el viso ahora menos son novia amigos espero que estén muy bien amigos pues hoy vamos a hacer un pues digamos que un blog trayendo al black friday el black friday para los que no saben es como el buen fin allá en méxico y pues vamos a ver qué nos compramos qué ofertitas agarramos ahorita amigos vinimos aquí a la walmart pero hoy es jueves es que en la noche será el black friday pero pues amigos está literalmente está cerrando la ventana pero bien esto está el parquedero está cerrado esto suele estar abierto y suele haber mucha gente pero pues ahorita está sacando yo creo que todas las cosas que van a estar en oferta y a lo mejor vinimos a lo mejor vinimos a las dos de la mañana no sé lo va a pensar o ver qué pasa a ver si vengo aquí a comprar unas cositas era chido terachio amigos tenemos que mi hermanito que está y tiene mucho frío pero estamos ahí y después de eso pues soltamos ir a la game stop que está en una tienda que está allá a ver si de milagro está abierta porque según yo me fijé y se va a estar abierta pero mañana era porque mañana va a estar cerrada y va a estar abierta así que vamos a ver si agarramos unas ofertas a día yo creo que no van a dejar grabar pero si tengo la oportunidad de grabar grabar y algo para que vean cómo es por dentro pero si no pues no y pues bueno amigos vamos a dar de eso el viso una pelea de patas tranquilo nos ataca pues bueno amigos venimos aquí también a la game stop pero está cerrada amigos van a ver hasta las 5 de la tarde está ahí después vivir en google pero no sé no sé qué va a pasar amigos suerte todo está cerrado la verdad que yo yo sabía que van a estar cosas cerradas pero me apareció que iba a estar cerrado el viernes y pues dije no pues ahorita vengo pero no amigos no se me alcanza a ver allá amigos ahorita voy si los puedo grabar pues están ven ahí paradito con su cita y campeando está tranquilo está campeando está chileando ahí esperando que hablan porque amigos van a traer cosas nuevas y puede que haga playstation 5 pero es una posibilidad de que yo no me alcance a comprar uno porque la verdad que ahorita cuando regresemos ya va a haber muchos tal veces también está esperando que haga playstation pero la verdad puede que haga la posibilidad de que sí o puede la posibilidad de que no pero quién sabe amigos pero si tenemos la posibilidad pues no lo compramos pero si no pues no pero también va a haber cosas diferentes bla 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 pero nos vamos a tratar de venir a las 4 a las 4 que son como las 12 una por ahí más o menos entonces ahorita vamos comemos y ya que se pasa el tiempo porque si nos quedamos esperando y pues va a ser como que no es muy bonito pero pues bueno amigos este ahorita vamos a venir así que ahorita nos vemos y posiblemente también venga en la noche a la walmart probablemente llega más gente o no sé porque ahorita amigos ya compran mucho en línea así que ya como que nadie viene y ahorita estoy aquí en mcdonald's pero quién sabe si estarás para no creo que esté cerrado también pero quién sabe pero pues ahorita no vamos a arriesgar y nos vamos a bajar y vamos a abrir la puerta y si no se abre pues bueno pero todos los amigos vamos a darle tengo miedo porque no hay nadie está dormida y nosotros acá buscando la aventura de él así que muy bueno vamos a por los amigos estamos aquí amigos estuvimos esperando como dos horas porque llegamos pero teníamos el playstation y todo eso pero eso no alcanzamos eso no veníamos por eso solamente veníamos a comprar cositas pero pues ahorita ya no abre la tienda normal para que con lo que quieras y todo pero ahorita ahorita no están esperando como que a los que compraron el pretensión se apagaran y ahorita lo van a abrir normal ya o sea entonces yo vengo por gokus yo vengo por gokus yo no vengo por playstation pero vengo por gokus vengo por gokus vengo por gokus pues yo dije me voy por esto y compre esto y me lo busco no se puede comprarlo ay que compro se le cayó un control un controlcito en esto no se alcanza a ver bien por la luz perdón es un colgandito o algo así está chido está chido y unas boletas estas misteriosas las boletas que tienen aquí pueden tener no se pero están cositas chiquitas así bueno amigos este aquí también amigos compré una camarita para el carro esto me costó nada más sino más que 15 estaba estaba cara creo pero se bajó mucho también compré tres cosas que al rato les voy a estar enseñando pero amigos voy a estar este para grabar que me pase algo amigos me está pasando muchas muchas cosas amigos este casi les les contaré anécdotas que me han pasado cuando estuve manejando y todo eso pero bueno amigos más vale prevenir y luego van a chocar y se van a la fuga y pues miren con la camarita ya también para que esté chido y puedes ver cosas que nos pasen y pues está chido me compré esto y hay más cosas también hermanitos son pura y pues bueno amigos vamos a abrirla vamos a abrir esta cajita a ver cómo la vamos a instalar vamos a ver qué rollo vamos a ver que cómo está ver que se arma y pues bueno vamos a abrirla vamos a darle pues van amigos cómo está está nada más así amigos tiene amigos como que su cosita esta para ponerla así pero no sé cómo la va a poner creo que estaba así en la parte de arriba y pues estaba grabando lo que viene siendo aquí está chiquita pero tiene la memoria o no sé cómo ya lo pongo así que estaba grabando así y pues cualquier cosita ya que se arma que se arma no que tú me chocaste no tú no me chocaste mira tengo la cámara misteriosa que me costó nada más y nada menos que quince quince dólares en el black friday con esta cosa mi vida cambió por completo me chocaron mucho caro y no me echaron la culpa porque tenía esta cámara y cambió mi vida así amigo ah vamos a ponerle esto se conecta así y pues esto tiene que ir así no tiene que ir así ay como va tiene que ir como tiene que ir así con los grupos así tiene que ir así así del lado aquí saca los videos de la cera aquí pega en el espejo pero creo que si va aquí lo voy a poner como para quién se va a ver me la pondré a ver me la pongo ponlo como aquí te haré chau como por aquí por aquí te haré ok que arroyo que trae está todo grabado porque pues ahí tempe de grabar no ponlo como aquí como ahí no si oye espérate como está a ver está chido ahora vamos a conectarla vamos a ver como funciona esta cosa a ver corta les grabo más ahora amigos conectamos esta cosa si tiene que conectar aquí a la parte del carro vean esto se conecta aquí la del carro y a ver si no explotamos a ver amigos y esto se conecta aquí abajo y según ya tiene que prender uuuu baby oh bueno perdón perdón señora cámara la amo vean esto uuuu chocosa antes de grabar sí dala uuuu sexy estoy en esto en esto está muy pequeña andamos aquí paseando uuuu pero que sexy estoy oh sí debería ser modelo de revista para que toda la gente se derrita con esta cosa oh sí oh y pues bueno amigos les voy a estar grabando ahí este si me enseño o veo cómo se graba todo esto pues les voy a estar enseñando cómo bueno les voy a grabar ahí nada más en abnos que poquito ahí como les voy a enseñar cómo se graba y cómo se escucha el audio les voy a poner ahí esto fue lo que compré en el Black Friday amigos una cámara puede cambiar mi vida así a ver esto cómo se graba mi vida hola amigos bueno ya son ahorita aquí las 441 440 estoy aquí en la Walmart amigos pensé que iba a ver más gente pero bueno creo que ahorita ya a lo lejos se alcanza a ver que vienen más carros pero ahorita amigos este aquí estoy afuera y como que hay poquita gente no sé si nada más sean los empleados o si sea gente pero a ver carros no se ven ahorita lo voy a estar enseñando pero amigos carros 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 ahorita no se ven este van llegando ahorita aquí unos cuantos y alrededor no creo que haga mucha gente pero pensé que iba a haber un poquito más un poquito más pero bueno no no la gente si ya decide comprar esta en línea y ya que le llegue a su casita y ya sin moverse sin desvelarse sin nada amigos pero pues yo vine aquí enseñarles cómo es esto la verdad que no sé si los que están afuera son los empleados que están ahí esperando a la gente y la verdad que nadie va a llegar pero eso amigos este ahorita los voy a grabar aquí para que vean cómo está el rollo y allá a lo lejos se cansa a ver más carros y pues vienen ahorita vienen ahorita a celebrar esto que es el Black Friday amigos pues yo la primera vez que vengo así bueno no la primera vez pero la primera vez que vengo solitar porque las otras veces sí he ido cuando me compré mi Playstation este 4 ya sé que unos ya se tiene que tiene tiempo pero sí pero bueno amigos vamos a ver te lo voy a estar grabando ahí este para que vean la gente ya me voy a bajar para que esto he sido bueno amigos no sé si se alcanzan a ver allá pero ahí se alcanza a la gente amigos no sé si se alcanza a ver allá pero ya se alcanza a la gente a ver si ven esto es un montoncito y por la otra parte es otro montoncito amigos pues bueno amigos yo estoy aquí les voy a enseñar el parqueadero para que vean que hay este literalmente no hay ningún carro pero bueno ahí está bajando una señora ahora vamos a ver si es empleado o señora va a ser que es empleada si hay que dicen ah ahora ya trabajar y que dicen ah ya estoy ya está allá literal es el parqueadero y por aquí no se alcanza pero tampoco hay muchos carros pero amigos pues ahorita vamos a ver qué rollo este vamos a agarrar nuestro ahí vamos a agarrar a nuestro carrito y vamos a comprar yo sé que voy a comprarnos pero si encontró algo baratillo me lo voy a comprar así que vamos a darle son pues bueno amigos aquí ahorita les voy a enseñar qué fue lo que compré amigos nada más y nada menos que a ver esto van a enseñar por aquí amigos compré regalos para navidad y una lechita para ser dominical espero que les enseño qué comprar y pues bueno amigos ya salí aquí de la guadamá no estuvo amigos los precios no sé pensé que iban a estar un poquito más bajos y pues la verdad que no la verdad que toda la gente se fue corriendo para donde estaban los juguetes y todo eso pero si a los precios que estaban todas las cosas que estaban en descuento o sea estaban como lo principal así cuando entras hay como caijoncita así de puras cosas que están en oferta pero como que toda la gente se fue así como que por las cosas saben como que se fue para allá y pues no se fijaron que las ofertas estaban allí como que así y yo amigos solamente venía pues a comprar cositas de como que ya en la mañana cuando estaba así como que despertando dije ya no quiero venir pero como que después dije no ya quiero a ver si me caía y no son los juguetiños para navidad o algunas cosillas pero no la verdad que hay unas cuantas cosas pero las cosas que tú dices como quisiera que tuvieran en oferta pues no estaban en oferta estaban igual pero pues compré ahí unas cositas ahorita les voy a estar enseñando amigos y pues bueno amigos vamos a seguir con este video la verdad no sé si voy a ir a otra tienda o así pero amigos yo ahorita creo que ya es todo por hoy fue un vlog no tan interesante pero pues 1, 2, 3 es que la verdad que no había mucho contenido la verdad que pensé que iba a ser diferente que iba a estar más emocionante esto pero bueno amigos este así es yo la verdad que ahorita ya creo que voy a comprar mejor en línea la verdad que creo que no necesito nada que diga yo así creo que nada más los regalos para navidad y pues eso es todo amigos nos vemos para la próxima adiós mi amor ahora a la mejor cuando tú crees que sea el momento si te lo me lo siento solo quiero